Alphabet, la corporación de Google, sobrepasa a Apple como mayor empresa en capitalización bursátil del mundo. Tras sus buenos resultados anuales, las acciones de Alphabet empezaron a subir en los intercambios electrónicos una vez cerrado Wall Street. En ese momento, Apple aún valía en torno a los 535.000 millones de dólares en el índice tecnológico Nasdaq y Alphabet 530.000 millones. En la apertura de este martes, esta última compañía ya había subido a los 543.000 millones. Este relevo en cabeza consolidó una tendencia que se venía observando desde el año pasado, cuando Apple empezó a retroceder después de haber alcanzado un máximo de 760.000 millones. Pero la ralentización de la economía mundial afecta en estos momentos más a la firma de la manzana que al gigante de las búsquedas por Internet. En 2015 ganó 15.800 millones de dólares, un 12% más.